José María Cázares, o Musman Michoacano, señaló a raíz del desarme de autodefensas que se tiene previsto a más tardar el próximo 10 de mayo, ha habido un incremento en un 8% de las denuncias contra la Policía Federal. Uno en contra de la Secretaría de Marina y 78 en contra de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, CDH, detalló la información y destacó que en Uruapan y Zitacuaro la Policía Federal encabeza la lista. En Uruapan, dos en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional, una en contra de la Secretaría de Marina y 47 en contra de la Policía Federal. En Zitacuaro, nada más cuatro en contra de la Policía Federal. Cázares Olorzano dijo, en total hasta el momento los resultados arrojan que de las 169 quejas, 147 corresponden a la Policía Federal. Tenemos en total contra el Ejército Mexicano 13, contra la Marina 9 y contra la Policía Federal 147, haciendo un total de 169 quejas en lo que va del año, que supera incluso todo lo del año pasado. En el tema de Tumbiscatío, comentó el fin de semana pasado, se levantaron 20 quejas. De Arteaga y de Tumbiscatío, sí, simplemente la semana pasada, el fin de semana pasada, se levantaron 20 quejas en la región de tres comunidades de Tumbiscatío. Sí, perdón, y la región de Huétamo le corresponde a la visitatoría regional de Zitacuaro y es ahí donde tenemos levantadas cuatro quejas en contra de la Policía Federal. Sobre la implementación del mando unificado, José María Cázares Olorzano señaló esperar cambie la situación en el Estado. Esperamos que haya una mejor coordinación con el municipio, con el Estado, con la Federación, para que a través de este mando único se puedan mejorar las condiciones de seguridad de algunos municipios de nuestro Estado. Reiteró, los principales motivos continúan siendo visitas domiciliarias y detenciones ilegales, uso arbitrario de la fuerza, presuntas violaciones sexuales en Lázaro Cárdenas por parte de elementos del Ejército Mexicano, así como posibles torturas y la más recurrente en los presentes días es la siembra de droga o armas para inculpar a la sociedad de acuerdo a los propios quejosos. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.